Y ya viste que metiste la pata, estás abocando por la depresión. Este hombre, no solo el rompimiento con su exnovia, su madre estuvo a punto de morir por una enfermedad que le descubrieron hace unos cuantos meses. Y ya te están diciendo, oye, me lastimaste. Y encima vas y le pones más limón a la herida. J Balvin, ahí sí, la verdad, yo no puedo. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el Wackass Chisme. Con Gina Ulmos. ¡Ay! Dejen, yo misma toco los tambores. No, mira, estoy muy impresionada por todo lo que ha pasado ayer en las redes sociales. Todo a raíz de un post de J Balvin. Ayer mismo lo comentamos y mucha gente lo estaba diciendo. El nuevo look de Nodal, de Christian Nodal, el cantante mexicano, era muy parecido a J Balvin y era evidente, Enrique. ¿Qué pasa? J Balvin toma una de sus fotos donde está con el pelo amarillo, rubio, como lo trae ahora, y pone una de Christian Nodal también. Y el caption de esa foto, el pie de foto es, encuentren la diferencia con caritas sonrientes. Empiezan a llegar los mensajes y la mayoría, obvio, eran en las redes de J Balvin, pues empiezan a criticar a Christian Nodal, diciéndole, pues, insultando un poco su música, su look, que parece presidiario con tantos tatuajes. Entonces, llega a oídos de Nodal y él no se queda callado. Y lo que soltó Enrique fue fuego por esa boca. Escuchemos las primeras declaraciones de Christian Nodal. Miren, mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el c*** tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subí una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una c*** muy fea que viví, ¿entienden? Y no hay derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. ¿Quieres burlarte? ¿Hacer reír a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces. ¿A qué se refiere con que está pasando por un muy mal momento en su vida? Se refiere al rompimiento con su exnovia Belinda. ¿Cómo le contesta a esto J Balvin? En lugar de echar reversa y decir, hey, hagamos las paces, de espérate, era una broma. Ay, 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 J Balvin decide enviar este mensaje en respuesta. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual a todos los conciertos. Yo llego, pues, está yo que sé, esas cosas. Pero la foto ahorita se ve linda. Ve linda. Con una buena intención. O sea, le puso más limón a la herida, Enrique, le dice. La foto se ve linda. Refiriéndose a Belinda, su exnovia. ¿Y por qué habla del avión? ¿Por qué habla del avión? Porque Cristian Nodal tuvo un problema técnico con el avión al que iba a llegar a un concierto en Colombia y tuvo que cancelar. Se armó un relajo. No devolvieron el dinero como habían dicho originalmente. Y hay mucha gente enojada en Colombia porque Cristian Nodal no se presentó. Play it again, play it again, here we go. Por la foto ahorita se ve linda. Uf, se ve linda. Se ve linda, se ve linda. Y es que también Nodal tiene, desafortunadamente, tiene fama de que ha cancelado recientemente varias actuaciones o que ha llegado muy, muy tarde también. Y eso también me imagino que por ahí se agarró Balvin. Pero bueno, hoy a las 12 del mediodía, hora de México, dice Nodal que va a sacar una tiradera y que va a soltar todo contra J Balvin. Y Balvin dice, bueno, dale para adelante. Ojalá que te ayude con los numeritos y que le saques provecho a la tiradera que vayas a tirar. Esto es una manera de yo, así hablo yo. Incluso muchos colombianos están hablando aquí también en mis redes sociales comentando de que esto es una como idiosincrasia también colombiana de bromear de esta manera y que verdaderamente él no tenía... No, idiosincrasia, eso no creo que venga de idiosincrasia. Si ya viste que metiste la pata, estás abocando por la depresión. Este hombre, no solo el rompimiento con su exnovia, su madre estuvo a punto de morir por una enfermedad que le descubrieron hace unos cuantos meses. Y ya te están diciendo, oye, me lastimaste y encima vas y le pones más limón a la herida. J Balvin, ahí sí, la verdad, yo no puedo decir que tengo un poquito de... No me puedo poner de tu lado. La cosa no terminó ahí. Los invito a que vean todos estos videos en nuestras redes sociales, enriquesantos.com. Ay, de verdad, este huacachisme me dejó sin aliento. Yo soy Gina Olmo, síganme en mis redes.